El sueño de la corona, en sombra de la royalia, el nieto de símbolo de Ercidu, creado por Henry Arturo Beltrán, con sexo de carista, sueño cumplido de Sirius, unido hecho sueño de Lusitania, en armonía de Sirius, abuelo mató la tormenta de la ingenia, en los vikingos de Rosalía. Bueno, pues nos resta el auditor. Gracias por ver el video.